Hola a todos. Mira, te hago esta entrada ya casi llegando a Candanchu a unas pocas horas del final de esta aventura de GR11 de seis días y poquito. Y quería hacer esta entrada solo para compartir con vosotros una parte que me ha parecido importante de la ruta, que es que he disfrutado mucho la parte de soledad, de caminar solo, escuchar tus pensamientos, escuchar naturaleza, para algunos momentos ver muchos animales. Como no hay gente, pues veías un montón de animales aquí a pocos metros. Buitres, ciervos, cabras, águilas, zorros, marmotas, que no sé cómo se llaman en castellano. Marmotas, creo que igual. Y está guay, está muy guay. Pero también están muy bien los momentos de encuentro con gente, que han sido pocos en estos seis días y medio, han sido pocos momentos. Por ejemplo, hoy solo me he encontrado gente durmiendo en el Ibón, en tiendas, pero no los he visto. Y ahora bajando me he encontrado un joven que subía al Ibón, de Estanos, y un señor mayor de aquí, de Francia, que se iba a buscar en Mouchernons. Muy divertido. A ver si los he encontrado aquí en los Prados de Pirineo. Y nada, decir que está guay estos momentos puntuales de socialización. También en los Refus, en el Refus de Zurita, en que me encontré con esta pareja vasca de la que os hablé, con la gente que regenta el refugio. Todo muy interesante, muy bonito las conversaciones que se pueden tener. Y en el otro refugio donde también estuve, pues estaba también yo, la gente que regentaba que eran latinoamericanos, y un señor que no sé muy bien si estaba por empezar el camino o no. Pero buena gente, siempre son conversaciones interesantes. Simplemente compartir estas reflexiones de que aunque nos guste la soledad a muchos en la montaña, también son interesantes los momentos de socialización. Y que probablemente un GR11, unas etapas con alguien acompañado, seguro pueden ser también muy interesantes. Lo veremos en el futuro, ya voy a colgar más vídeos si continúo a este parte de Pirineo más salvaje. Y en un rato la entrada final cuando llegue a Candancho. Abrazo.